Gran cantidad de trabajadores agremiados a construcción civil llegaron hasta el frontis de la empresa de agencia de carga Señor de los Milagros ubicado en la calle Arica número 759 que realiza transportes de carga aérea, terrestre y fluvial para protestar exigiendo la llegada de los juguetes que serán entregados a los hijos de los agremiados ya que la actividad se desarrollará el día de mañana Venimos a protestar de una empresa irresponsable que está elaborando acá en la ciudad de Iquitos no es posible que se ha hecho una coordinación 15 días antes de depositar nuestra carga porque son juguetes para los niños y los hijos de los obreros de construcción civil y esta empresa irresponsablemente no trae el cargamento en su debido momento El secretario de defensa de estos trabajadores manifestó que la empresa les cobró la suma de 3.600 soles por el envío sin embargo la mercadería no llegó a nuestra ciudad es por esta razón que impidieron la salida de las unidades de esta empresa de carga Nos han cobrado 3.600 soles para que nuestra carga esté acá el día viernes de la semana antepasada pero sin embargo de todo el mundo llega la carga y no llegan los juguetes de los hijos de los trabajadores de construcción civil Ante el impedimento de la salida de los vehículos de esta empresa un trabajador cerró la puerta principal y al no tener respuestas positivas los agremiados decidieron bloquear la vía obstaculizando el libre tránsito